¿Cómo están amigos de Red TV Shop? Sean bienvenidos a Luxiones, esta es PoAuto 2020 y quiero mostrarte nuestra SUV U5. La tengo en dos versiones, lujo y super lujo. Esta vagoneta cuenta con 12 sensores de proximidad, 6 cámaras, 6 bolsas de aire, 5 estrellas en testeo de choque. En tema tecnología, 12 pulgadas la pantalla que tiene esta vagoneta. Nosotros, por feria, tenemos unos precios especiales. 23 mil dólares nuestra versión lujo, 24 mil 900 nuestra versión super lujo y 3 años o 100 mil kilómetros de garantía donde el mantenimiento está incluido. Queremos invitarlos a conocer el lujo, la tecnología y la seguridad que tiene Luxions para usted.